buenos días amigos suscriptores de youtube yo vení en el avión para república dominicana y me encontré un marciano y me dijo marciano tu deberías un segmento recomendando productos yo dije por qué no convertirlo en un segmento así every wednesday no sé que el día que salga este vídeo vamos a tratar vamos a tratar de hacerlo porque necesitamos segmentos señor aquí tengo las beats pills pro la nueva adquisición de marciano la voy a estar probando y el iphone donde la vamos a probar pero yo tengo la mía donde está la mía ya la mía se dañaron entonces necesito unas que me recomiende el pueblo no son nuevas son más bien aquel diablo pero quiero ver cómo funcionan ahí está la caja pan pan dice conectado conectado por wireless bluetooth viene con micrófono 12 horas de batería puede dar carga es un toma de carga o sea tú puedes cargar tu teléfono y power adapter lightning o sea que el lightning como el iphone miren aquí señores así que viene miren ahí calidad uy qué rico o obtenía mucho de no olvidar algo así nuevo cuando fue mi último unboxing de teléfono no vuelen así no qué rico huele a ver qué rico huele lo loco cuando toma toma tanto un chance y darle pegan a la nariz por ese lado de la nariz por abajo vamos a ver huele rico ahora mírenlo aquí señores es lo moderno que yo no sabía de usb al lightning vamos a ver cómo funciona ahora tenemos ya yo sé qué vídeo que me falta hacer tenemos aquí el conector sea apobits gasto una caja por anopera te ve de haber algo que adentro no basura las empresas deben de hacer algo y después todo eso es basura y mira todo caja ya dios mío mira todo eso todo eso desperdicio mira tú te imaginas que vengan empacado como que en con plástico pero al vacío y tú ven allí sería bueno y salvaríamos más el planeta señor aquí están las bocinas manuales de uso bits bits y la cosa de bits rojo y negro certifique que su voto fue procesado aquí vienen los conectores tú sabes que yo creo que la bocina no es ipc no es a prueba de agua eso es lo único que yo diría si tengo una persona que es como yo que le gusta mucho estar en el agua a mí me encanta estar en el agua y lo mejor del mundo es mi mi bocinita yo la sigo recomendando yo voy a recomendar esta también para la amante de bits y vamos a ver si se conecta al iphone de una vez vamos a ver la encendemos lo que queremos ver si sale la notificación de una vez para conectarlo a ver no la vez debe ser el botón pero no y la parejo que voy a encenderlo bueno andré que es bluetooth normal papi ahora y poco fondo bits pero no sale entonces mirar a avisar el vídeo para conectando ahí se conectó se conectó rápido pero no fue con la misma facilidad ahora vamos a buscar un vídeo de marciano tec marciano tec en san francisco no será bien no me indica no me está indicando cuando ya te max verá me gusta eso de la bien de la mía suena 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 bien pero no es no es algo como que tú digas wow déjame ver qué canción un poco coronado suena bien pero tú eres tú eres fanático de los bits que tú todos bits todos bits todos bits no creo no 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 las recomiendo así tanto cuánto cuesta en 129 yo creo que las bin la que yo uso que son una prueba de agua la versión 3 yo creo que tienen mejor sonido es más grande y se puede poner parada esta tiene que usarse así que eso le da me gustan para y negro mejor a nada mi gente le voy a dejar el enlace aquí debajo en verdad yo pensé que iba a tener esa conectividad con el iphone no la tiene se conecta como unos bluetooth normal usted sabe la conectividad que yo digo ahora porque el editor ya está poniendo el vídeo cuando se conecta a los airpods que sale la notificación para papá para que ustedes vean de cuál yo le hablo deberían de tener eso si son bits deberían de tenerlos cuando controlé de un toque plus que salga de una vez porque a diferencia de los airpods esto no hay que abrirlo ni nada los ser puestos lo tienen que abrir y eso lo que le indica el teléfono de que alguien quiere comenzar a usarlo penetrárselo en sus oídos mi gente eso ha sido todo por este vídeo siempre una manito arriba le doy un 7 de 10 vamos a darle puntuación a los productos suenan bien pero no hay ninguna relación iphone beat que eso es lo que yo estaba buscando y no son a prueba de agua además le voy a dar un 6 porque había prueba de agua importante un verano así oa oyendo música está lloviendo esto es chulo marcianotex cierra sección